En las dos últimas semanas de la guerra de Ucrania, los combates han crecido en intensidad. Los ucranianos están atacando con casi toda la primera línea defensiva rusa, con el objetivo de ampliar y expandir la saliente de Robotino. No obstante, en este tiempo, sus avances han sido casi infructuosos en el sur de frente, pues la tan sonada Verbove sigue en manos rusas, al igual que Novo Prokokipka. Mientras tanto, en la edad de Bakhmut, tras 5 meses de contraataques en el sector, los ucranianos han logrado reconquistar dos villas, Krishivka y Adryvka. Imaginemos la situación para Ucrania, ya casi 4 meses de ofensiva en el sur de Ucrania, y casi 6 de contraofensiva en Bakhmut, tan solo para hacerse con una serie de villas y usando reservas. El panorama no pinta nada bien, pues tal como se explica abiertamente en los diferentes medios, cancillerías y estados mayores del mundo, la ofensiva ucraniana sigue siendo tan lenta como el primer día. Krishivka y Adryvka y Robotino, son el premio de consuelo para una ofensiva que debió de terminar hace más de mes y medio, y que debe desarticular el sistema defensivo ruso para tener vía libre hacia Melitopol y Verdianx, los objetivos operativos, cortando así el corredor terrestre ruso hacia Crimea, el objetivo estratégico. En ausencia de estos éxitos, como ocurrió en los primeros días de la ofensiva con ataques en territorio ruso, o incluso, el ataque a los hostilleros de Sebastopol, un nuevo incidente ha tenido lugar en Crimea. Durante el fin de semana, dos medios informaron sobre lo que denominan como el ataque más significativo por parte de Ucrania en la península, un evento que empezó a ser ampliamente comentado como un punto culminante en el pensamiento militar. El 22 de septiembre, las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un nuevo ataque dirigido al cuartel de la flota rusa del Mar Negro, donde se lanzó un número aún no determinado de misiles Storm Shadow. A pesar de que los rusos afirman haber derivado algunos drones y que un misil fue interceptado, varios videos han circulado mostrando al menos uno de estos artefactos impactando directamente en estructura. El ministerio de defensa ruso afirma que, antes del ataque que tuvo lugar a las 10.30 horas de Moscú, habían detectado otros artefactos. Esto sugiere que el ataque con los misiles Storm Shadow fue parte de una serie de ataques masivos planeados por parte de Ucrania contra la región. Las autoridades han afirmado que no fue resultado de la casualidad o la suerte, sino que Ucrania pudo haber mantenido una red de espionaje en la zona compuesta por civiles que proporcionaron información a las fuerzas ucranianas para llevar a cabo el ataque con éxito. A lo largo de este mes, las fuerzas ucranianas han centrado sus esfuerzos en dañar la infraestructura militar rusa en la región, utilizando cada vez más los misiles Storm Shadow y Scalp-EG, proporcionados por Reino Unido y Francia, respectivamente. El 13 de septiembre pasado, esos misiles fueron empleados para atacar a los astilleros rusos, provocando incendios en dos barcos y daños a un submarino que se encontraba en reparación. Este incidente fue interpretado por muchos medios como el inicio del declive de la marina rusa, argumentando que los daños eran tan significativos que la flota del Mar Negro podría estar al borde de la desaparición. Sin embargo, es importante señalar que, aunque el golpe a las embarcaciones fue severo, no necesariamente implica el colapso de las operaciones navales rusas en la región. Los ucranianos están lejos de comprometer por completo a la flota rusa del Mar Negro. Además, aunque el cuartel resultó dañado, no fue destruido ni comprometido de manera irreversible. Se espera que una vez finalicen las reparaciones, el cuartel sea reocupado y las operaciones rusas continúen sin detenerse. Por lo tanto, este evento podría representar un revés a nivel mediático para los rusos, pero no supone un obstáculo insuperable para sus operaciones en la zona. Este evento parece tener un carácter predominantemente propagandístico, como se mencionó previamente. No ha tenido un impacto significativo en términos de poner a los rusos en una situación crítica o forzar la suspensión de todas sus operaciones en el Mar Negro, y mucho menos en el frente. Incluso el portavoz ucraniano de la Fuerza Aérea, Yuri Ignat, hizo comentarios al respecto después del ataque. Emitió un breve comunicado en el que expresó, Para ser sincero, esperaba un agujero más grande. Este es el mejor anuncio del mundo para nuestras armas, que alcanzan con precisión su objetivo. Continuó afirmando, Esto no solo afecta al núcleo de las fuerzas navales de la flota del Mar Negro, sino que también socava la autoridad de Putin. Todos lo verán, esto no se puede ocultar. Además del ataque con misiles, se produjo un ciberataque masivo. El asistente del jefe del gobierno, Oleg Khrushchev, mencionó que los proveedores de servicios de internet sufrieron un ciberataque sin precedentes, que interrumpió varios servicios mientras se llevó a cabo el bombardeo. Aunque Khrushchev mencionó que estaban trabajando en solucionar las interrupciones, no proporcionó información que confirmara si el ciberataque estaba relacionado con el bombardeo o si se trató de un evento independiente. El Instituto de Estudios de la Guerra, ISW, también informó que el ataque ucraniano logró dañar un centro de comando de comunicaciones ubicado en Beknozadove, en las afueras de Sebastopol. Es importante recordar que los rusos suelen responder de manera agresiva ante cada ataque o incidente en Crimea. La primera vez que la península fue atacada por drones, los rusos iniciaron una campaña continua de bombardeos, con Kiev como objetivo constante para artillería y los misiles. En un segundo intento, los rusos intensificaron esta campaña en el momento en que se afirmaba que los proyectiles comenzaban a escasear. Cuando el puente de Crimea fue alcanzado, los rusos respondieron con la destrucción de la infraestructura energética ucraniana. Al comienzo de la contraofensiva, se registraron ataques contra depósitos y almacenes en Crimea, lo que provocó una respuesta rusa que implicó la destrucción de sus contrapartes ucranianas. Incluso, llegaron a destruir el almacén donde se guardaban los proyectiles de urano empobrecido. Las respuestas rusas a cada evento en Crimea han tenido un impacto extremadamente negativo en Ucrania, y este caso no fue una excepción. Después del ataque, el Military Informant Channel informó que los rusos llevaron a cabo un ataque contra el aeropuerto de Kremenchuk, en Poltava, utilizando un número significativo de misiles de crucero XKH-50. Este aeropuerto era utilizado por los ucranianos como almacén y base de lanzamiento para los misiles Storm Shadow, así como para los bombarderos Su-24M MR, desde los cuales se realizaban los lanzamientos. Según este medio, todos los misiles y bombarderos habrían sido destruidos, y se informó la pérdida de una persona y al menos 31 heridos, incluyendo civiles, militares ucranianos, voluntarios polacos y personal de la OTAN. Es relevante resaltar que el personal de la OTAN desempeña un papel fundamental al proporcionar mantenimiento a los misiles y coordinar los ataques. Esto se debe a que los ucranianos carecen de la capacitación necesaria para operar los misiles Storm Shadow, lo que hace lógico que dependan de personal extranjero para su manejo y uso efectivo. Sumado a esto, la planta de ingeniería de transporte Malichia Kharkov, parte de Ukroboronprom, que produce y repara tanques, motores de tanques y vehículos de combate en infantería para las fuerzas armadas de Ucrania, fue alcanzada por un ataque con misiles rusos. También fue atacada a la cercana fábrica de productos metálicos de Frunze. El objetivo principal de Ucrania es evidente en este contexto. Numerosos actores, tanto ucranianos como europeos, han expresado sus preocupaciones sobre el posible fracaso de la contraofensiva, que, hasta el momento, ha durado cuatro meses, y apenas ha logrado avanzar hasta la primera línea defensiva utilizando sus reservas. Esta preocupación ha llevado a algunos a plantear la idea de tener el apoyo militar a Ucrania en un momento en el que el presidente Zelensky se encuentra de gira en Canadá. Un ejemplo de esto es Estados Unidos, en donde con una aprobación de poco más del 50%, la población ha expresado su acuerdo en que el país deje de proporcionar apoyo militar a Ucrania. También está Polonia, que, bajo la justificación de la necesidad de centrarse en sus propios programas de defensa, ha anunciado que continuará entregando armas y municiones a Ucrania de acuerdo con los contratos militares existentes. Sin embargo, una vez que se cumplan estos contratos, Polonia dejará de suministrar armas a Ucrania, enviando únicamente lo que encuentren en sus patios. Pero los ruses no terminan ahí, pues Zelensky dio un discurso molesto sobre la decisión de Polonia sobre el gran ucraniano, alegando que el proviso de entrada a Europa era apoyar a Rusia con su juego. Polonia salió del tema diciendo que sus ministros habían advertido a Kievs por la decisión para tomar cartas en el asunto y solucionar el problema, cosa que Ucrania no hizo, y posteriormente a la decisión sus ministros se reunieron con Zelensky para llegar a un acuerdo bilateral. El problema se solucionó parcialmente, puesto que aún siguen en pie muchas restricciones que impiden que el gran ucraniano pase por Polonia, y estos últimos han instado a países como Hungría a hacer lo mismo, por lo que en Ucrania sigue existiendo un enorme descontento por este supuesto intento de ayudar a Rusia. A raíz de esto, el primer ministro polaco, Mateusz Marawiecki, Zelensky, exigió a Volodymyr Zelensky que no insultara a los polacos. Quiero decirle al presidente Zelensky que nunca más insulta a los polacos, como lo hizo recientemente durante su discurso en la ONU. Los polacos no lo permitirán. Y proteger el buen nombre polaco no es solo mi deber y mi honor, es la más importante tarea de las repúblicas gubernamentales. En el actual contexto geopolítico, defenderemos todos nuestros argumentos. La incapacidad de lograr resultados efectivos por parte del presidente Zelensky podría llevar, o está llevando, a una detención gradual del apoyo de Occidente, lo que dejaría a Ucrania en una situación crítica. Para evitar esto, se llevan a cabo eventos como el ataque reciente, que pueden utilizarse como propaganda para demostrar que Ucrania sigue siendo capaz de responder a la invasión rusa, y que el apoyo internacional debe continuar. Sin embargo, en términos operativos, estos eventos tienen un impacto limitado en el conflicto, ya que no afectan significativamente a las operaciones principales en curso. Para zafarse de ello, los ucranianos argumentan que estos ataques buscan cortar la línea logística rusa y debilitar a las fuerzas rusas en Zaporilla, pero hasta ahora, estos eventos no han logrado un efecto permanente a nivel logístico. Por ejemplo, en el caso del cuartel, a pesar de haber afectado al edificio como tal, no afecta a la cadena de mando rusa en el Mar Negro. Mientras que, en el caso del submarino y los barcos en reparación, no hay ningún impacto relevante en la línea del frente, que es el eje principal del conflicto. Los submarinos rusos no transportan suministros ni armas en esta zona, por lo que su daño no influye en gran medida en la estación logística. El impacto principal es la naturaleza mediática, ya que resalta la habilidad estratégica de Ucrania para llevar a cabo, según su versión, ataques precisos contra Rusia, lo que, poco a poco, llevará a su derrota. Este escenario guarda similitudes con la situación que vivió Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de los cohetes B-2. En aquel momento, los alemanes esperaban que los aliados desveran recursos y atención hacia la defensa contra esos misiles, lo que potencialmente aliviaría la presión en otros frentes de batalla. Los ataques con cohetes B-2 no tuvieron un impacto estratégico significativo en el resultado de la guerra. A pesar de su capacidad tecnológica, Alemania estaba en una posición insostenible hacia el final y no pudieron cambiar el nefasto panorama de la guerra y, en última instancia, fueron una muestra de la desesperación en sus últimos días. Aunque es probable que la guerra en Ucrania siga por mucho más tiempo, lo cierto es que parece que, por el momento, Ucrania no conseguirá sus objetivos estratégicos. Por ejemplo, el New York Times expresó en su artículo La visita de Zelensky mostró la brecha estratégica entre Ucrania y Estados Unidos, que lo más probable es que la contraofensión ucraniana no logre sus objetivos de contar o estrechar el corredor terrestre hacia Crimea. Los campos minados rusos han demostrado ser una poderosa defensa y el gobierno ucraniano está extremadamente preocupado por las numerosas bajas que se producirán y se intentara traspasar estas barreras, dice el artículo. En una reunión con Zelensky en Estados Unidos, funcionarios estadounidenses dijeron que sería aún más difícil para las fuerzas armadas de Ucrania continuar la ofensiva ya que el terreno se volvería blando y embarrado. Además, según Washington, el ejército ucraniano necesitará tiempo para recuperarse. Pero el señor Zelensky, según la publicación, refutó todos los argumentos, insistiendo en que sus fuerzas no se detendrían, ya que eran las fuerzas rusas las que buscaban una ruptura. Los representantes estadounidenses confían que a Kiev le queda cada vez menos tiempo para romper las defensas rusas en el sur, mientras que en el norte, las operaciones ucranianas en Bakhmut siguen planteando dudas. Y es que, según el New York Times, los funcionarios estadounidenses dicen que la lucha en Bakhmut se ha convertido en una especie de obsesión para Zelensky y sus líderes militares, lo que muestra el abismo entre Kiev y los planificadores militares estadounidenses que creen que Ucrania debería centrarse más en el sur. De allí que, de acuerdo con Seymour Hersh, un periodista de investigación estadounidense conocido por su trabajo en la exposición de asuntos controvertidos y noticias de gran relevancia, como la sacra de Milai durante la guerra de Vietnam en 1969, exprese, de acuerdo a fuentes gubernamentales, que la inteligencia estadounidense cree que Rusia ganará el conflicto en Ucrania. El periodista afirma que la realidad es que el debilitario de ejércitos ya no tiene ninguna posibilidad de victoria.